Compadre Compadre Ramón, compadre Ramón Le hago la visita pa' que me hacerte la invitación Quiero con afecto llevar el baile un cobre de plata Una bella serenata de música de acordeón Con notas y con bloclor de la tierra de la hamaca Acompáñeme, acompáñeme Un collar de cumbia tan asintero llevo en mi canto Un Adolfo Pacheco y un viejo son de Antonio Fernández Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro de Maco Pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante Y conseguiré Y conseguiré Un indio barote y su vieja gaita que solo cuenta Historia sagrada y antepasado, recuerdo esconde Pa' que hermosamente toque Y se diga cuando venga Que también tiene leyenda Cual la de Francisco el Hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!